Te saluda Miriam Benavides, instructora de belleza y de negocio para Oriflán de Costa Rica, y en este video te vamos a mostrar todos los productos nuevos que vienen para este mes de octubre. ¿Te consideras una chica creativa? ¿Te gusta crear un ambiente agradable a tu alrededor? Te invitamos a probar nuestra excelente fragancia O-Suite en una presentación de 50 ml con el exquisito extracto de golosina de melocotón, gelatina rosa y dulce de leche. Crea ambientes únicos con nuestra nueva fragancia O-Suite. Nuestros gels de ducha vienen en diferentes presentaciones, pero sabes que cada uno trae extractos diferentes para las necesidades de nuestra piel. Tenemos extracto de agua de coco y de melón, este es ideal para refrescar. Adicional, tenemos también nuestro extracto de cacao con extracto de coco, este es ideal para cuando queremos aportar hidratación a nuestra piel mientras nos duchamos. Además, debemos realizar un proceso de exfoliación al menos dos veces a la semana en nuestra piel. Por eso, implementamos lo que es extracto de menta y de frambuesa en una presentación jumbo. Aprovecha y disfruta estas excelentes presentaciones de Love Nature durante el mes de octubre. Adicional a tu shampoo y a tu acondicionador, debes de tener una mascarilla capilar. Se utilizan después de lavar de dos a tres veces nuestro cabello, de medias a puntas. La dejas actuar aproximadamente 10 minutos y luego aclaras con abundante agua. ¿Eres de las personas que disfruta su tiempo en la ducha? Pues te invitamos a agregar a tu línea de cuidado personal lo que es nuestra nueva línea Ocean Dye. Tienes que tener ambas presentaciones, un gel de ducha y también un jabón en barra. Viene con extractos que refrescan y trabajan en tus sentidos. No solamente te van a ayudar a limpiar, sino que también a refrescar y a tener un momento único durante el baño. Omega 3, Omega 6, extracto de aceite de camellia, de canola y vitamina E. ¿Eres de las personas que siempre les gusta darle un plus a su rutina de cuidado facial? Es la hora de complementarla con nuestro nuevo producto de la línea de Optimal. Pues puedes agregar de dos hasta cuatro gotitas de lo que es nuestro nuevo producto combinado con tu crema de día y tu crema de noche. Dale ese plus a tu piel con nuestras nuevas presentaciones de la línea de Optimal. T1 ha venido cambiando todo lo que es su línea de producto de maquillaje. Esto con la idea de seguir marcando tendencia. Tenemos lo que es nuestra nueva presentación en máscara de pestañas Tremendos. Ella viene a aportar esa longitud, ese volumen, ese color que tanto buscamos a la hora de elegir nuestra máscara de pestañas. También podemos combinarla con nuestras sombras que aporta mucho color y adicional nos va a ayudar a ampliar nuestra mirada. Tenemos un amplio portafolio en esta excelente línea. Recuerda complementar tu cosmetiquera y lucir esos maquillajes espectaculares con cada uno de nuestros productos. En accesorios todos los meses, Oriflain nos sorprende. Ahora nos trae este hermoso reloj con un brazalete con imitación de piel de serpiente. Una carátula en dorado para combinar con cualquiera de tus looks. Puedes llevarlo de una manera más casual o de una manera mucho más elegante, que compagina muy bien con su tonalidad esmeralda. Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda compartirlo y además seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Oriflain de Centroamérica y el Caribe, y en Instagram como somos.oriflain. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!